agoniza el régimen sanchista español editorial los irreverentes resulta difícil de creer que una democracia tan admirable como la española permita que un presidente de gobierno tan involucrado en asuntos de corrupción se mantenga en el poder pero sánchez el ícono de petro lleva un año tambaleando él se encargó de empezar a cavar su tumba cuando se dio una alianza con los herederos del terrorismo etapa y con los separatistas catalanes sus problemas empezaron a crecer por cuenta de las investigaciones judiciales por actos de corrupción en los que el nombre de su esposa begonia gómez hija de un proxeneta propietario de una red de prostíbulos y saunas para homosexuales aparece mencionado según las denuncias y las investigaciones judiciales begoña se valió de la posición política de su marido para tramitar multimillonarios negocios particulares uno de sus socios de pechorías es el empresario víctor de aldama un sujeto oscuro que hace negocios y tritinuelas con la dictadura de lesolana aldama y begoña tejieron una trama que desembocó en el giro de más de mil millones de euros del dinero público español para salvar a la aerolínea air europa cuyo propietario es otro los socios de la trama de corrupción aldama fue capturado hace unas semanas su lealtad con sánchez se quebró con el frío de la celda la soledad de la prisión sirvió para que su memoria se refrescara levantó la mano y pidió ser oído por un juez de madrid la audiencia se duró poco más de tres horas cantó como un turpial detalló cómo se repartían cientos de miles de euros en sobornos cómo se habilitaron los negocios en los que participó la mujer de sánchez y cómo el presidente español le agradeció personalmente por sus andalces el círculo más poderoso del régimen social comunista que ejerce el poder en españa fue sindicado por víctor de aldama el autor a la mano derecha de sánchez el ex ministro josé luis ávalos recibió más de 400 mil euros en efectivo sin sumar lo que el delator llamó la fórmula que tiene escondida en república dominicana santo serdán uno de los hombres más cercanos a sánchez se vendió por escasos 15 mil euros que le fueron entregados en una cafetería de mala muerte en las cercanías de la sede nacional del psoe dos ministros de la hacienda que también es vicepresidenta de gobierno y el de política territorial también fueron mencionados en la lista de funcionarios que exigieron mordíes sánchez que es un campeón del cinismo y cuyo rostro fácilmente puede desbancar al diamante en la escala de mods la que mía la dureza de los minerales rechazó tajantemente lo dicho por aldama diciendo que sus palabras no tienen ningún valor por cuanto él al dama es un delincuente minutos después el aludio al salir de la cárcel su delación se tradujo en una orden inmediata de escarcelación por colaboración eficaz con la justicia declaró el señor presidente me ha llamado delincuente este señor tiene que saber que él es mi tómalo y como tantas pruebas quiere no se preocupe señor sánchez que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho la oposición encarnada en el pp y en vox empiezan a calentar motores de entrada han pedido la renuncia inmediata de todo el gobierno asimismo exploran si se logra una mayoría para sacar adelante una moción de censura figura que con los votos que hoy suma la oposición no prosperaría y advierten que pedirán que sánchez y los ministros mencionados por víctor de aldama sean imputados en el término de la distancia la crisis política se agudizará en las próximas semanas pero sánchez y psoe no proceden como un gobierno sino como una organización delincuencial se apelará al poder al preso que sea pero lo cierto es que no será por mucho tiempo la sociedad española no está dispuesta a que el poder político siga en manos de la estructura criminal